El CECOVA ha elaborado un documento sobre el protocolo de la Consellería de Sanidad en torno al acompañamiento al final de la vida durante la pandemia del COVID-19. Y es que el CECOVA valora la medida adoptada por la Consellería de Sanidad, pero considera que llega tarde y después del impacto psicológico que ha podido ocasionar a muchas familias. A pesar de lo cambiante y desconcertante del contexto que gira en torno al COVID-19, el CECOVA mantiene que la circunstancia no debe verse influenciada en la aplicación de los principios éticos ni humanitarios de la asistencia sanitaria, pública o privada. La realidad vivida aglutinaba a personas que no pudieron despedirse o acompañar en sus últimos minutos de vida a sus familiares con el trastorno que ello pudo conllevar. También a enfermeras que han sido las que cuidaban, consolaban y acompañaban al mismo tiempo al paciente en sus últimos momentos. Con estos motivos, el CECOVA ha elaborado una serie de peticiones que espera que la Consellería lleve a cabo, estando de acuerdo con las autoridades sanitarias autonómicas de subsanar el dolor que ya se ha producido. En primer lugar, que se permita el acompañamiento continuo en sala por una misma persona, respetando la intimidad y las medidas de protección. En el caso de COVID-19, no se limitará el tiempo de acompañamiento ni número de visitas de la persona designada. En segundo lugar, que no se limiten los escenarios a dos, preagónica o agónica en la fase terminal del paciente, ya que no hay un desarrollo único. En tercer lugar, que siempre que sea posible, la atención sea realizada por profesionales expertos en procesos de final de vida y manejo del duelo. En cuarto lugar, que el protocolo se active a petición del propio paciente o de la familia consensuado con el profesional y no solo a criterio de este último. En quinto lugar, que el uso de tecnologías quede a criterio de los deseos del propio paciente si la situación lo permite o de la familia si las circunstancias impiden al propio paciente tomar esa decisión. Sexto lugar, la actuación necesaria para conocer la última voluntad del paciente sobre cómo proceder en cuestiones de testamento o ceremonias de despedida, entre otras, o la posibilidad de negación de tratamientos que prolonguen su vida. En séptimo y último lugar, el traslado de UCI a salas para proceder a los cuidados paliativos y al acompañamiento del familiar designado hasta la defunción. El CECOVA, estando de acuerdo en muchos otros puntos, expresa así su voluntad de colaborar en pro de mejorar la calidad asistencial en el cuidado de las personas en cualquiera de las etapas de vida o muerte, de salud o enfermedad.